Deja de jugar conmigo Tu cuerpo lo desean todos ¿Por qué no me dejas ahora? Yo pienso que sería mejor Siempre yo confié en ti Y me estabas engañando Y ahora que me he dado cuenta No quiero más pensar en ti Yo tenía mi mente en ti Y me diste otro querer Por eso mi amor, no te puedo olvidar Lo mejor de mí fuiste tú Y tú lo sabes muy bien No te toca perder como a mí ¡Oh! Estra triple W punto TZNico Tucumán punto com punto ar Deja de jugar conmigo, tu cuerpo lo desean todos ¿Por qué no me dejas ahora? Yo pienso que sería mejor Siempre yo confié en ti, y me estabas engañando Y ahora que me he dado cuenta, no quiero más pensar en ti Tú tenías mi mente en ti, y me diste otro querer Por eso mi amor, no te puedo olvidar, lo mejor de mí fuiste tú Y tú lo sabes muy bien, no te toca perder como a mí Ay, 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 por Dios, la Rioja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!